Hola, ¿qué tal amigos de Violeta de Agua? Yo soy Olivia García, bienvenidos a este martes de Intuición Floral, en donde cada uno de ustedes seleccionará una tarjeta para recibir el mensaje de las flores de Bach y esto utilizarlo a su favor como un consejo, como una guía de autoconocimiento. Así es que bienvenidos sean, recuerden que los jueves estamos en vivo por mis canales de Facebook y de Instagram para que por ahí también se conecten alrededor de las 7 de la tarde y reciban su mensaje personalizado. Y bueno, comenzamos con las personas que eligieron la carta número 1 que es la flor de Heder, Breso en español. El consejo para ustedes esta semana, este día, es que presten atención a su comunicación. ¿Qué es lo que ustedes están buscando cuando interactúan con otras personas, cuando se relacionan con sus parejas, con sus hijos, en el trabajo, en el hogar? Que presten mucha atención a los detalles que envuelven estas interacciones, puesto que esa información les va a ser de suma relevancia para poder nutrirse en cuanto al conocimiento de sí mismos, cómo le hablan a las otras personas, qué es lo que le dicen, qué está sucediendo, que muchas veces estamos esperando que el exterior hable con nosotros, nos escuche, nos reconozca. Si de repente tú te has visto en esta situación, te aconsejo que puedas hacer un alto, puedas hacer una pausa y también te des a la reflexión personal, puedas establecer un tiempo contigo misma en la soledad para poderte preguntar justamente qué es lo que estás necesitando que los demás escuchen, qué es lo que tú requieres decirte a ti misma y luego también qué es lo que quieres comunicar al exterior, qué es lo que quieres compartir. Esta semana es de comunicación y esa sería uno de los consejos que se te da a través de esta carta. Para las personas que eligieron la carta número 2, que es la de Mimus, bueno, en esta sugerencia que te hacen el día de las cartas, es que recuerdes que dentro de ti hay un poder que te ilumina, que te hace brillar, que te empodera cada vez que lo reconoces. Si estás atravesando por alguien una situación que te dé un poquito de temor, estás cambiando de trabajo, estás iniciando un nuevo camino en algún área de tu vida, posiblemente estas situaciones te lleven a preguntarte qué te depara, qué va a suceder. Tantas preguntas que muchas veces nos hacemos tienen que ver con que no controlamos esas situaciones o no sabemos qué resultados vamos a tener una vez que iniciamos con estos cambios, con estos caminos. Así es que la sugerencia de la carta bella es que recuerdes que dentro de ti hay esa confianza, hay ese valor y que independientemente de la situación que estés atravesando, no tengas miedo. Esta fuerza en tu interior se va a activar una vez que la nombres, una vez que la reconoces. Esta carta es de color amarillo, así es que tú también puedes hacer un ejercicio de alguna forma considerando este color, envolviéndote en él, porque eso te va a dar mucho mayor seguridad, te va a ayudar a atravesar circunstancias que de repente te hacen temblar, te hacen temer. Así es que no te preocupes que toda la confianza y la seguridad ya las tienes en ti y solamente hace falta que las nombres y que las actives. Entonces espero que también este mensajito te resuene y te sea de mucha utilidad. Y bueno, vamos con nuestra última cartita. Las personas que eligieron la carta de Agrimony. Bueno, pues esta cartita de Agrimony te está también sugiriendo que recuerdes esa persona alegre, optimista que te caracteriza, que conectes con esa jovialidad que te hace ser una persona muy armoniosa y que en los lugares a los que asistes eres un sol. Recuerde siempre que donde te paras vas a dar mucha luz, vas a procurar que las personas en tu entorno estén bien, porque a ti te gusta el equilibrio, te gusta que la fiesta se lleve en paz en cualquiera de las áreas en las que te encuentres. Si de repente tienes la necesidad también de platicar con alguien porque no te está sintiendo tan optimista, tan alegre como generalmente eres, es importante que lo manifiestes, que recuerdes que expresar lo que te agobia, lo que te preocupa, para nada tiene que ver con que pierdas tu alegría y tu optimismo tan característicos, sino que también te hace conectar con aquellos aspectos de la vida que tal vez no sean tan brillantes y tan luminosos y que recuerdes que la vida está hecha de antibajos, de luces y sombras y que también cuando hay espacios o circunstancias oscuras, un poquito nubladas, tú tienes dentro de ti esa luz maravillosa que va a iluminar siempre los rincones por más complicados que estén, por más complejos que se pongan. Así es que si este es tu caso también te recomiendo que puedas expresarlo, que lo puedas compartir, que lo puedas canalizar a través de algún arte, de la escritura, de la pintura y eso te va a ayudar mucho a sentirte de nuevo en paz, tranquila, a admitir que en efecto haya una situación que te está agobiando y que no pasa nada, que es parte de la vida y que encontrarás la solución para poder salir de ese estado y de esa situación, no te preocupes. Y bueno, pues recuerden que los mensajes personalizados los daré el jueves alrededor de las 7 de la tarde para aquellas personas que puedan acompañarme en mis canales de Facebook y de Instagram. Así es que por ahí los veo y espero que haya resultado de mucha utilidad estos consejitos el día de hoy. Que tengan excelente día. Hasta pronto.